Jamás he sido complicado, estoy de acuerdo Lo que no entiendo no lo invento, mejor lo acepto Solo que esta vez me cuesta aceptar que tu amor ya no está La luna, mi mejor amiga, está confundida Al ver cerrada la cortina, no di señal de vida Esta vez presiento y no me voy a ubicar Sin tu amor no hay lugar Y lloraré, esperaré por ti Alimentando el corazón, le hablaré de ti Para que pueda resistir, le hablaré de ti Alimentando el corazón, le hablaré de ti Para que pueda resistir No son desplantes de un suicida, pequeña mía Es la inyección de vitaminas que nos da la vida A mi edad, difícilmente dejas de soñar Por eso voy a esperar Y lloraré, esperaré por ti Alimentando el corazón, le hablaré de ti Para que pueda resistir, le hablaré de ti Alimentando el corazón, le hablaré de ti Para que pueda resistir Para que pueda resistir Para que pueda resistir Para que pueda resistir